Caillou se tira en trineo Caillou estaba muy contento esta mañana. Estaba impaciente por llegar a la guardería. ¿Tantas ganas tienes de ir al cole hoy, Caillou? Hoy vamos a tirarnos en trineo. ¿Y tienes que llevar un trineo? Sí, voy a pilotar mi supernave espacial verde. Oh, Caillou, ¿y cómo me dices esto ahora? Es hora de marcharnos. ¿Es que no sabes dónde está mi trineo? No estoy segura. Aún no hemos ido a montar en trineo este año, pero lo buscaremos, y rápido. Mamá y Caillou miraron en el sótano. Y miraron bajo las escaleras. Incluso miraron en el desván, pero no encontraron el trineo de Caillou en ninguna parte. Estoy segura de que lo encontraremos esta noche. Pero es que lo necesito hoy. Lo siento, Caillou. Pero tenemos que irnos. Seguro que hay trineos de sobre... Caillou estaba triste, porque no llevaba su trineo. No hay trineos de sobra, Caillou. Pero estoy segura de que todos compartirán el suyo contigo. Adiós, Caillou. Procura sonreír, cariño. Seguro que aún así te divertirás. Adiós, mamá. ¡Qué ganas tengo de ir al parque! ¿Te has traído tu supernave espacial verde? No, no la encontramos. Puedes usar la mía, haremos turnos. Gracias, Leo, pero quiero tener mi propio trineo. Venid todos, niños. Es hora de almorzar. ¿Has terminado tu almuerzo? Sí. Bien, ¿puedes venir un momento conmigo? Bueno, ¿qué te parece? Solo es una caja vacía. Lo es ahora. Pero creo que puedes convertirla en otra cosa. ¿En qué? En un trineo. ¿Un trineo? Sí. Hace tiempo solíamos usar cajas como trineos. Y algunas eran realmente rápidas. ¿Y no quedaría mejor si la decoro un poquito? Es una idea maravillosa. Seguro que tus amigos te ayudan. Caillou pasó mucho tiempo decorando su caja. Quería que tuviera un aspecto muy especial. Es que quieres que se parezca a un coche de carreras, Caillou. No, quiero que se parezca a los Bosslet que vi en la tele. Verde es adelante. Verde es adelante. Terminado. ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Está genial! Lo que corre a cien kilómetros por hora. ¡Zum! Bueno, eso espero. Gracias por ayudarme a decorarla. ¿Qué? No sé quién lleva más pinturas encima. ¿Si el trineo o vuestras caritas? Y ahora todos a lavarse. Es casi la hora de ir al parque. Cuando Caillou y sus amigos llegaron al parque, se divirtieron muchísimo jugando en la nieve. ¿Quién está preparado para tirarse en trineo? ¡Yo, yo, yo, yo! Vamos, Caillou, ¿a qué estás esperando? ¿Qué pasa si mi trineo no se desliza? La señorita Martín dijo que sí. Vamos, te echo una carrera hasta la cima. ¿Estáis todos preparados? ¿Preparado? 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 ¿Listo? ¡Ya! ¡Cuidado, amiguitas! ¡Cuidado, amiguitas! Vaya, eres el más rápido. ¿Me dejas probar tu trineo, Caillou? Yo también quiero probarlo. Claro. Todos podéis probarlo. ¡Sí! ¡Sí! Caillou estaba orgulloso del trineo que había hecho. Y estaba encantado de poder compartirlo con todos sus amiguitos. ¡Sí! 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 ¡Sí!